¿Qué son los rábanos que acabamos de cosechar? El cultivo del rábanos es muy sencillo y muy rápido porque tan solo dura aproximadamente dos meses para producir. Ustedes los pueden ver, son orgánicos, son muy ricos y los estamos cosechando acá en nuestra granja. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos rábanos? Hacer una deliciosa ensalada, se pueden preparar de varias formas. Nosotros los consumimos en ensalada con lechuga, con tomate y con zanahoria. Todo producido en nuestra granja, lógicamente. Acá les voy a mostrar qué otras cosas tenemos sembradas. Tenemos habas, tenemos maíz, maíz. Y tenemos unas maticas de, esto es aullamilla o aullamita. Son unas aullamas pequeñitas. Ya podemos ver que tenemos flores de las aullamitas. Entonces, les sigo mostrando, les sigo mostrando cómo en nuestra huerta podemos seguir produciendo y seguir teniendo alimentos sanos, alimentos orgánicos para nuestra familia. Acá tenemos una mática de sidrón. Y también, la arracacha, deliciosas arracachas que ya pronto van a estar para cosechar. Entonces, no olviden que podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Porque nos quejamos que la situación está muy difícil. Nos quejamos que no podemos, que todo está complicado. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, vamos a lograr ayudar de alguna manera a hacer una solución. Aquí podemos ver habas. Tenemos habas, tenemos apio, lechuga, estos de acá son unos coliflores y repollo. Acá tenemos más coliflores, espinaca, acá tenemos espinacas, acá tenemos alberja, espinaca, lechuga, más habas. Tenemos maíz, por este lado tenemos cebolla, cebolla no remolacha. Zanahoria y cebolla larga.